No. No. No puede estar aquí, si han pasado más de tres meses desde ese suceso tan catastrófico de mi vida. Y para colmo mis padres murieron en un accidente de tránsito igual que los padres de mi amigo que vivió una situación entre comillas algo similar a la mía pero en vez de ser ese ser aterrador que parecía ser la novia de Vox Bond era el pato Lucas. Mi amigo se mudó a Uruguay conmigo y su amiga Jessica. Ahora estoy con mi amigo mirando la televisión junto a Jessica pero notamos algo raro. Si creíste que te ibas a zafar de mi niño estúpido estabas muy equivocado. Ahora no estoy solo y tengo a alguien que me ayudará a matarlos a ustedes de una manera muy fe...